Esa imagen de que nosotros estamos en una situación que hacemos o no hacemos. Mira, esperar sentado no nos va a llevar a ningún lado. Entonces, yo sé que estamos en una época muy difícil, una crisis, bueno, para uno más aplicada que otra, pero yo creo que el que crece en crisis y el que cree en el país, como soy yo, la persona que creo en el país, y que creo que todavía tenemos mucho por hacer, desarrollé este concepto y mira, sí ha sido difícil, pero las barreras de los productos, pues yo me enfoqué en productos 100% venezolanos y hacer la receta con 100% productos venezolanos que se puedan conseguir acá. Entonces, vamos a decir que es una hamburguesa criolla. Tengo también la criolla en el menú. Ah, está bien. Pero sí, es un producto, mira, es que tenemos tantos productos aquí en Venezuela. Vamos a continuar conversando con el señor Moisés Menaim sobre su producto Araxi Burger, este interesante emprendimiento, después de la siguiente pausa. Ya regresamos. Vamos a hacer tres minutos.